Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Con las ganas De dormir Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Ya no es por acá No es por acá Estoy cansado de te llevar atrás Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardado en el pecho, bebé Según quién, según quién Dele al que te está informando Que te está mal informando Yo que te di mi codo Y tú me pusiste lo del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Por esa mentirosa estoy Hundido en un pozo Hundido en un pozo Pozo vagabundo Y sigo viendo tu retrato Trato de olvidar tu amor Y tu presente oscuro Curo mis heridas con los tragos de cerveza Besas a otros hombres de mi vida Ya te fuiste Fuiste el sentimiento Miento cuando digo Que por fin logré olvidarte Darte el corazón A mano llena Fue un fracaso Caso ya no tiene Continuar con tus mentiras Tiraste lo nuestro Al abandono Y no hay derecho Derecho al infierno Irás y vivirás en llamas Llamas si me dices Que te sientes apenada Nada puedo hacer Para tenerte Y es mi culpa Culpable yo soy Por continuar esta dispo También te olvidaré Puras falsedades Ha de ser Porque ella en realidad Ya no me amaba Abandonas a este corazón Que fue tu nido Ni donde buscarte Ya tu vida es la parranda Anda pues con Dios Y sigue libre tu camino Camino al infierno Irás y vivirás en llamas Llamas si me dices Que te sientes apenada Nada puedo hacer Para tenerte Y es mi culpa Culpable yo soy Por continuar esta dispo También te olvidaré En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierra y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Y si desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo Y no me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismal Algo Siliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan buen mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Y tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho De mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tu cara A tus antojos Si pasas como un huracán Total y pleno Tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives Tú Tú Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas Con las ganas De dormir Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más No lo voy a sentir más No lo voy a sentir más No lo voy a tarqu TV No lo voy a 쓰고 Estoy cansado de te llevar atrás Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes Según quién, según quién Dele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más o mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebes Según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Por esa mentirosa estoy Hundido en un pozo Pozo vagabundo Y sigo viendo tu retrato Trato de olvidar tu amor Y tu presente oscuro Curo mis heridas Con los tragos de cerveza Besas de mi amor Besas a otros hombres de mi vida Ya te fuiste Fuiste un sentimiento Miento cuando digo Que por fin logré olvidarte Darte el corazón a mano llena Fue un fracaso Caso ya no tiene Continuar con tus mentiras Tiraste lo nuestro al abandono Y no hay derecha Y no hay derecha Derecha el infierno Irás y vivirás en llamas Llamas si me dices Que te sientes apenada Nada puedo hacer Nada puedo hacer Para tenerte Y es mi culpa Culpable yo soy Por continuar esta disputa También te olvidaré Música Música Puras falsedades Ha de ser Ha de ser porque en realidad Te sientes apenada Te sientes apenada Nada puedo hacer Para tenerte Y es mi culpa Culpable yo soy Culpable yo soy Por continuar esta disputa También te olvidaré En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce Tierra y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Y no sé si desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Atomón Entre cada célula Vives tú Tú Todo lo llenas tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi tal esmalto Siliente y sutil Entre cada Entre cada Atomón Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable Tu amor mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto Mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada Atomón Entre cada Celula Y es que has hecho De mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente Y sutil Entre cada Atomón Entre cada Celula Vives Tú Oiga Que te va Mi huerega Si Gracias por ver el video. 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 Gracias. No te creas tan importante. Gracias por ver el video. Gracias.